El tema es el siguiente, los equipos de aire acondicionado tienen un sensor de temperatura ambiente. Cuando uno programa la temperatura, le está pidiendo al aire acondicionado que nos enfríe la pieza o el ambiente que tenemos en cuestión a una determinada temperatura. 24 o 25 grados es una temperatura que al cuerpo y al organismo es agradable y a su vez hace que el aparato pueda llegar a esa temperatura y sea eficiente, ya sea en la marcha y en el consumo de energía. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros en un ambiente, ni hablar de los días que estuvimos teniendo de extremas temperaturas que superaban los 40 grados, ponemos el aparato en la habitación a 24 o 25 grados, ya estamos teniendo un margen de 14, 15, 16 grados dependiendo de la temperatura ambiente, que eso hace que sea muy confortable. Entonces, es una temperatura donde existe un equilibrio entre una temperatura alcanzable, por así decirlo, por el equipo y que se puede mantener con un costo, digamos, relativamente accesible, por así decirlo. Pero es importante eso, muchas veces la gente cree que el equipo poniéndolo más baja la temperatura, poniéndolo a 17 grados, por ejemplo, va a enfriar más. Lo que la gente tiene que saber es que el equipo, el caudal de frío que inyecta el equipo en el ambiente es siempre el mismo. Entonces, si uno lo pone a 17 a 24 grados, el frío va a ser siempre el mismo. La diferencia está en que si uno lo pone a 24 grados, va a trabajar menos tiempo el compresor y va a ser más fácil, como te digo, de acceder a esa temperatura. Y lo que tiene de bueno también es que al ser el frío seco, o sea, quita la humedad del ambiente, que muchas veces lo que más pesa del clima, sobre todo en nuestra zona, es la humedad. Entonces, ese es, digamos, el objetivo de la temperatura a 24, 25 grados. Tener una temperatura que es muy confortable y que a su vez es accesible para un equipo, digamos, poder lograrlo. Por un lado, hay que tener en cuenta, sí, al momento de comprar el equipo, las dimensiones del ambiente. Por un lado, y por otro lado, ciertos factores que influyen, digamos, en las calorías que están presentes dentro del ambiente. Como regla básica general, lo que se hace es calcular los metros cúbicos del ambiente y multiplicarlo por un coeficiente que, de acuerdo a la zona del país donde uno está, nos da un estimativo de las friurías. En nuestra zona, zona centro del país, se hacen los metros cúbicos del ambiente por 60. Es el valor promedio. ¿Qué habría que ver con estos últimos cambios climáticos y cómo se están dando los últimos veranos? Posiblemente eso habría que arrebarlo un poco, pero bueno, ya es cuestión de los ingenieros y gente que esté más específico en eso. Eso como parámetro básico, general. De ahí más, no es lo mismo un dormitorio donde hay una, dos, como máximo tres personas en posición de reposo, que por lo general son ambientes más bien oscuros, que una cocina comedor o un quincho donde hay mucha superficie vidriada, donde se juntan a comer 10, 15, 20 personas, que hay una cocina, una heladera. Son todos factores extras que, obviamente, hay que contemplarlo y agregarle, obviamente, las friurías, de acuerdo, como te digo. Pero bueno, ya es un cálculo un poco más complejo. Pero como parámetro general, yo creo que lo importante es eso. Metros cúbicos por 60 y ahí ya nos daría la cantidad de friurías. Y después, otra cosa muy importante que nosotros le recomendamos siempre a los clientes, porque, bueno, surgen estas cuestiones de la marca, cuál es mejor, cuál es peor. Yo digo siempre, en nuestra zona, todos los productos que uno ve en nuestro mercado, andan generalmente todos muy bien, no hay productos que uno se niegue o los rechace directamente. Pero lo más importante es que tengan un service en nuestra zona, ya sea San Carlos o alrededores cercanos. ¿Por qué? Porque, como digo siempre, en una jerga, por así, mecánica, son fierros y los fierros pueden fallar. Entonces, lo más importante de esto es que haya una respuesta ante ese problema. Y lo que la gente tiene que tener en cuenta, que muchas veces hay mucha confusión, es que la garantía, o sea, cada producto tiene una garantía oficial de fábrica, ya sea un año, dos, tres, dependiendo de las marcas, pero la garantía oficial de fábrica se tiene que hacer cargo justamente el fabricante. Para eso tiene sus service autorizados, para que den respuestas ante algún inconveniente. Entonces, siempre, siempre es importante consultar al vendedor si la marca que uno va a comprar tiene un service que ante algún inconveniente, que es muy probable que pasa, le den alguna respuesta. Y recordar también que la responsabilidad de la garantía oficial de fábrica corresponde al fabricante y no al comercio vendedor o al intermediario. Ya de ahí más, lo que sea garantías extendidas y todas esas cuestiones, sí, ya es otro tema aparte que se tiene que solucionar con el comercio vendedor. Y con respecto al service, ¿cada cuándo tenés una servo? Bien, eso también es relativo de acuerdo al ambiente donde está instalado, la zona, no es lo mismo por ir a una zona donde hay caminos de tierra o zona rural a un lugar donde hay pavimento, no es lo mismo por ir a la suciedad que puede tener un aire de un dormitorio o a uno de una cocina o comedor. Pero nosotros siempre recomendamos como regla básica y muy mínima que por lo menos dos veces a la temporada se le revise los filtros, que es el mantenimiento básico y casi único que puede llegar a ser el usuario en el aparato, que es básicamente levantar las tapitas, la tapa del frente, tiene un agujerito a los costados, uno levanta la tapa, tiene dos rejillas plásticas que se puede limpiar o en seco con un cepillo o si tiene un poco de grasitud porque está cerca de una cocina con algún desengrasante y un cepillo de alguna cerda blanda que no rompa el tejido, dejarlo secar y volver a calzarlo y cerrar la tapa. Eso mínimamente, como te digo, por regla básica revisarlo uno o dos veces mínimo a la temporada y después de ahí más hay un montón de variables que pueden hacer que un equipo se ensucie más o menos porque básicamente en cuanto a los mantenimientos digamos que la suciedad es lo que más infiere. Lo demás suelen ser roturas, producto de las altas temperaturas, de algún bajón o algún pico de tensión, pero bueno, ya son cosas más específicas que uno no las puede prever, sino que se solucionan cuando surge un problema determinado. Pero como te digo, de parte del usuario la limpieza de filtro es fundamental. Y después, bueno, por ahí una vez al año o dos, eso también se va viendo. Es como cada uno ya conoce su cuerpo. Bueno, en este caso, cada uno ya conoce o de acuerdo a la experiencia que fue teniendo en su casa los aire acondicionados, si suelen ensuciarse mucho o no, porque por ahí te encontrás con aparatos que hace 3, 4 meses que están instalados y tienen una mugre que no se ven, no rinden nada. Y capaz que hay aparatos en lugares que hace 10 años y vos los vas a ver y están impecables. Entonces es un poco relativo de acuerdo a un montón de factores, pero bueno, de ahí en más, por ahí cada una o dos temporadas, hacerlo revisar para ver cómo está el estado en general, porque la misma suciedad que se pegan los filtros, con el tiempo se pasa al radiador o a la turbina. Y eso le hace perder mucho rendimiento cuando se ensucia. Bueno, entonces teniendo en cuenta el ambiente en que estamos, si es calle de río o calle de tierra, probablemente se ensucia mucho más rápido. Sí, sí, por ahí los comercios también, donde entra y sale mucha gente, por ahí si hay movimientos también de telas, donde hay mucha pelusa. Como te digo, sí, es muy relativo de acuerdo a un montón de factores, pero bueno, es importante, como te digo, por lo menos dos veces a la temporada, revisarle y limpiar los filtros. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.